Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita cobra el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena